Everybody needs some love today Everybody needs un poquito de amor everyday Voy a hacer lo posible cada día por darte amor Te entregaré mi vida, mi alegría y mi pasión Como te lo prometí, como te lo prometí Desde el primer encuentro han pasado muchos años Y nuestro amor sigue ahí Como azul es el cielo, ay nuestro amor sigue ahí Bajo lluvia y sereno Everybody needs some love today Everybody needs un poquito de amor everyday Everybody needs some love today Everybody needs un poquito de amor everyday El amor no tiene fronteras, aprovecha si llega pronto Sé feliz a tu manera, no a la manera que nadie quiera Deja correr las olas, deja que el sol alumbre Pero no pierdas la costumbre de amarme a solas Y dice Everybody needs some love today Everybody needs un poquito de amor everyday Everybody needs some love today Love today Everybody needs un poquito de amor everyday Deja correr las olas, deja que el sol alumbre Pero no pierdas la costumbre de amarme a solas Yo quiero bailar esta noche Yo quiero bailar esta noche Un poquito de amor everyday Un poquito de amor every day ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Para salir! Everybody needs, un poquito de amor every day Everybody needs some love today Everybody needs, un poquito de amor every day